Yo creo que ya podemos empezar a admitirme. ¿Empiezo a admitirlos? Sí. Hola, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Bien, ¿cómo están todas? ¿Bien? Digo todas porque estamos de nuevo mujeres. ¿Y Nico? Y a mí se me saludo. Nico, se suma, se suma el género. Completamente. Él nos acompaña siempre. Hola, buen día. Hola, Lau, ¿cómo están? Hola, Lau. Vamos esperando, se va sumando gente. Esperamos unos... ¿Qué es el fondo de Marjorie? ¡Qué envidia! Está hermosísimo. ¿Cómo están? Buen día. Hola. Buen día. Hola, Marjorie, ¿cómo estás? Muy bien, aprovechando el solcito hoy. Se ve, se ve re lindo. Qué hermoso. Bueno, ahí esperamos unos ratitos más. Se arranca. Hola, buen día. Hasta se escucharon pájaros. No sé de quién ahí, pero... Yo ya voy a silenciar, precisamente digo silenciar porque... No, pero muy lindo, muy lindo. Está perfecto, es re lindo escuchar el fondo. Yo pensé hacerlo fuera de casa hoy, pero tengo paredes blancas en el patio y refleja demasiado. Claro. Claro. Bueno. A ver si yo aguanto, pero la verdad es que he necesitado el sol. Sí. Pero a veces hay unos chimangos, este año hay muchos chimangos acá, no sabemos por qué, pero muchos. Y hacen un escándalo impresionante. Igual qué lindo ese escándalo, ahí lo escuchamos. Voy a silenciar. No, por ahora está bien. Empezamos a charlar, sí, pero está lindo escuchar el sonido de la naturaleza. Creo que a ninguno nos molesta. Y más los que estamos en el departamento. Nos cae re lindo la naturaleza. Yo tengo diez y tres. Y cinco, empezamos. Sí, 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 damos dos minutitos más y... Bueno, igual, las cosas técnicas, como les dijimos, bueno, ya aquí la mayoría está con su nombre, así que no hay problema. Si alguno está con el celular o algo, porfa, preséntense en el chat. Si quieren escribir su nombre, de dónde vienen, por qué les interesa la temática, sería buenísimo, así nos vamos conociendo. Los que se inscribieron a todos, les llegó bien el mail de la confirmación, vieron el Zoom también, cuando les hicieron la inscripción, o tuvieron alguna dificultad con eso. Todo bien. Perfecto. A mí, yo le pedí, Nico me lo mandó, porque no me había llegado, y el anterior, no, no me llegó tampoco. Yo les decía el anterior, hay que estar atentos, porque cuando se inscriben, cuando te damos la respuesta y te decimos, ya estás inscrito, ahí te sale el Zoom. Entonces, ahí todos tenemos que copiar y pegar eso. Y nosotros estamos enviando un mail de confirmación aproximadamente el viernes, tipo 3 de la tarde. Así que las personas que se inscriban hasta ese horario, les llega el link de confirmación. Los que se inscriben después, que se inscriban, no sé, el viernes a las 8 de la noche, sí o sí se tienen que anotar el link del Google Docs, porque ya ahí nosotros no podemos programar el mail. Así que para que estén juntas, o leigan a sus compañeras, o compañeros, si se anotan o algo. De todos modos, nos rebotaron algunos mails ayer. Y eso se carga directamente. Se carga un Excel que se hace automático, entonces es lo que escribieron ustedes. Entonces, quizás a alguno también se le pasó y se olvidó alguna letra o algo, porque nos rebotaron algunos. Totalmente, sí. Hay que revisar bien cómo escribimos ahí el mail. Igual, bien, para que estén atentas y atentos, por ahí ya vi que entró Daniel, está esperando por ahí, está Lía, estamos todos y todas. Está bueno ver género masculino también en estas temáticas, porque generalmente la mayoría interesada somos las mujeres, así que está bueno eso. Si ustedes nos siguen en la página de Facebook de Comunidad Activa, ahí nosotros también publicamos de la inscripción y demás para asomarse. Y también publicamos, no sé, algunas charlas que estamos dando a la comunidad, que están buenas, que las hacemos un miércoles al mes. Así que, también para que estén atentos y nos sigan también en esa red. Bueno, yo creo ni que... Una persona más, sí. Una persona más que está entrando, que se está conectando, Lau, y ya somos 40. Perfecto. ¡Cómo andan! ¡Bien! Bueno, estamos creo que ya todos, así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Antes que todo, feliz día del maestro, para los que se están dedicando. Ayer fue un día muy lindo, así que los festejamos también. Les deseamos un feliz día para todos y agradecemos que hoy nos estén acompañando y se sigan sumando con nosotros a aprender más acerca de la educación ambiental y a compartir nuestras experiencias. Así que, les agradecemos y esperamos que la charla de hoy les sea también apropiada para ustedes. Lo que les íbamos diciendo es que comenzaron al principio. Si pueden presentarse, escribir su nombre y de dónde vienen. Bien, buenísimo, si nos vamos conociendo todos. Escribiendo sus preguntas en el chat, todos sus comentarios, que ahí a mí no lo va a pasar y no lo va a compartir. Y participar, te atender, preguntar. La idea es que sea un momento de intercambio y no solamente que estamos transmitiendo conocimientos, sino que podamos compartir y aprender todos. Bueno, así que listo, Nick. Si quieres ya poner la presentación, arrancamos. Dale, ahí, Margot y vos preguntabas por la presentación. Nosotros no subimos las presentaciones. Después les enviamos un documento con un PDF con todos los conceptos trabajados. Sí, después si quieren les pasamos un link. Ahora lo voy a buscar. Nosotros fuimos subiendo en la página de Fundación de Maike, en donde dice Recursos Educativos. Fuimos subiendo estos PDFs que tenemos nosotros de la información. El PPT la verdad es que no lo compartimos porque son muchas imágenes y no tienen como el contenido que nosotros les damos. Entonces, por eso armamos un PDF con toda la información. Y ahí tienen también la bibliografía de cuáles autores para que nosotros buscamos para escribir esto. Así que eso les sirve muchísimo más. Si no les llega algo, nos avisan, nos escriben ahí a Conciencia Activa o a Departamento Educativo, que de mí ahora les pone nuestros mails. Y ahí nosotros les pasamos la información que quieran. Bueno. Y las diapos que mostramos ahora dicen un 20-30% de lo que decimos, en realidad. Entonces, ¿es mejor el PDF? Sí, 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 totalmente. Es más completo. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el de participación y proyectos ambientales. Así que vamos a ver una parte conceptual en cuanto a lo que hablamos nosotros de participación. Y después ya más concretamente en el diseño y desarrollo de proyectos ambientales. Así que tiene como dos partes esta presentación. Pero, como siempre tenemos personas que nos están conociendo, y todavía preguntan quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos. Y como decimos siempre, por lo que más se nos conoce es por el Bioparque Temaiquén, hacemos esta ligera presentación. Fundación Temaiquén en realidad tiene tres componentes en los que trabajamos, y en base a ellos realizamos todas nuestras líneas de trabajo. Uno es el componente de áreas protegidas, que lo que buscamos es conservar la biodiversidad de nuestra Reserva Natural de Sonunú, que está en San Ignacio Misiones. Pero también promovemos, impulsamos a que haya más áreas naturales protegidas, y tratamos de colaborar con la gestión de las mismas. Y en nuestro caso priorizamos las zonas de influencia, o sea que acá la zona de Escobar, y por otro lado la zona de San Ignacio, en Misiones. O el sur de Misiones, mejor dicho. Por otro lado está el Bioparque, el Bioparque Temaiquén, que está acá situado en la ciudad de Escobar, que es por lo que más nos conocen por lo general. Y ahí lo que buscamos es crear estas experiencias significativas para quienes nos visitan. Que haya un antes y un después, después de haber conocido nuestro Bioparque. Y por otro lado, ahí cerquita del Bioparque, también acá en Escobar, tenemos nuestro centro de rescate. Que básicamente nuestro trabajo ahí es poder reinsertar fauna autóctona. Que llegan a nosotros, obviamente, porque son víctimas de emergencias ambientales. Un otro pedido, hay que pedir de... Del tráfico, de mascotismo. Recuerden apagar los micrófonos, por favor. Gracias, Ana. Así que, cuando hablamos ahí de Fundación Temaiquén, y ahora más les pido que te hagan en cuenta que son esas tres áreas. Si ven lo que sale en la tele, capaz con la publicidad es el Bioparque, o que están más por la zona, lo han visitado, es el Bioparque. Trabajamos muy fuertemente, digamos, en los otros dos componentes también. De áreas naturales protegidas y centro de rescate. Sí, Nick, y todo esto sumado con todo lo que son proyectos de educación ambiental y de conservación, ¿no? Que eso es como la base fundamental para nosotros, y también la parte de investigación, y promover esto, que cuidemos nosotros la naturaleza, que conservemos la biodiversidad, y que estemos todos como muy atentos. Si ustedes nos siguen en las redes de Fundación y de Comunidad, van a ver todos los proyectos y todas las cosas que se están haciendo ahora, de liberaciones, de investigación. Así que está bueno como para que conozcan todo lo que es Fundación de My Camp. Así que, bueno, retomando un poco y alineando lo que veníamos hablando desde nuestra primera charla, hoy que es nuestro tercer encuentro, que realizamos de verdad gracias al apoyo de Río Uruguay Seguros, podemos entonces empezar a abordar todo lo que es la educación ambiental. Como lo veníamos hablando nosotros al principio, siempre lo que fomentamos es que la educación ambiental es una educación que promueve ciudadanos alfabetizados ambientalmente, que pueden realizar análisis complejos, transversales, de cada escenario, de la complejidad de la situación. Si se acuerdan, nosotros en las charlas anteriores hablábamos del ambiente como un sistema complejo. Entonces, esta es como la base de lo que nosotros consideramos que es la educación ambiental, y uno de estos objetivos de la educación es esto, lograr ciudadanos participativos, que puedan decidir en función de lo que conocen, se puedan dar las consecuencias de sus actos y entender todo lo que ocurra alrededor. Muy importante, nosotros los que hoy les vamos a compartir, es algo que esencial y que se aguarda en todo lado. Siempre estamos orientados a que podamos analizar y podamos trabajar todos los problemas que se presentan y todas las situaciones a las que se están afrentando las comunidades actualmente, ¿sí? Y poder analizar, como veíamos también en las charlas anteriores, todo lo histórico, todo lo que ocurre en el contexto, para que de esta forma nuestro abordaje sea mucho más social, comunitario y, como vamos a trabajar hoy, participativo. Eso es súper, súper importante, porque trabajamos sobre el ambiente y el ambiente somos todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que les queremos proponer, si quieres pasarnos a la CINNIC, es trabajar esta de la educación ambiental como que algo que nos abra a nosotros las puertas a participar, a actividad, y también a que las personas al participar y al hacer parte de nuestros proyectos tengan esa convicción y sientan y visionen en una, no sé, una parte más activa, más participativa, de saber que pueden influir en lo que están viendo en su comunidad, que puedan influir en la situación y que de verdad sientan que sus acciones, y sintamos más bien, más que sientan, sintamos que nuestras acciones van a ser efectivas, van a generar un resultado en lo que nosotros queremos trabajar. Esa es como la base de la educación, y ahora, bueno, vamos a ver un poquito más lo que sería participación y otras cosas que también son esenciales para todos. Y nosotros, los que nos pudieron seguir en las tres charlas, se van a dar cuenta que todo está unido, ¿no? No son cosas como separadas. Y bueno, lo que venimos hablando también desde antes, la importancia del trabajo en red, de trabajar con la comunidad. O sea, nosotros podemos tener una idea, podemos tener un análisis, podemos ver cierta situación, pero no podemos trabajarlo solos. Y no lo podemos trabajar solos siendo personas, o sea, como individuo, y tampoco lo podemos trabajar solos siendo una organización. Si no trabajamos en red, si no hacemos cosas participativas, si no convocamos a la comunidad en la que estamos, la verdad es que ninguno de nuestros proyectos de educación ambiental o ninguna de nuestras acciones va a ser lo suficientemente eficaz porque vamos a estar trabajando solos. Y la verdad es que nosotros necesitamos a todos. Entonces es muy, muy importante como que podamos nosotros también hacer este abordaje del trabajo en red. Bueno, muy bien. Entonces, esto, como dijo Laura, son temas que veníamos trabajando en las charlas anteriores, ahora queremos profundizar un poquito más. Entonces, esto es para hacernos preguntas internas y que ahora les vamos a hacer que nos las respondan. Pero, ¿qué es participar? Porque uno tiene como preconceptos o viene desarrollando tareas que uno considera que son participativas. Y algunos nos preocupamos o queremos enseñar a participar también. No todos. Entonces, en ese sentido, les queremos preguntar a ustedes qué consideran que es participar. Entonces, mi compañera ahora les va a poner ahí en placa una pregunta. Ahí la están viendo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo definirías la participación en los proyectos de educación ambiental? Y les damos dos opciones. Así que ustedes voten por la que ustedes consideren. Como anticipamos, Lau, yo no lo puedo ver eso. Dale. Yo estoy viendo cuántos me están votando y ahí voy esperando cuando lo terminen. Finalizo la votación y la compartimos. Importantísimo, como siempre les hemos dicho, acá no hay buena o mala pregunta, acá no hay buena o mala respuesta. Acá es una parte de compartir y de lo que nosotros creemos y ahí tenemos. Hola, buen día. Hola, buen día. Les pedimos, porfa, que tengan los micrófonos silenciados, así no vamos. Va 70% votando, todavía me faltan algunos. Hola, buen día. ¿De qué se trata esto? Porque no podía entrar antes. Hola, buen día. A ver, ¿tu nombre? ¿Podrías ponernos...? Estela Cupe. Estela Cupe, pero estaba tratando de entrar por otra máquina porque no me dejaba acceder. Hola, buen día, Estela. Hola. Estela. A ver, Estela. Hola. Sí, hola. Hola. Ya, nosotros te estamos escuchando, Estela. Ah, bueno. Este es el tercer ciclo de capacitaciones que están enfocados desde Fundación Tamaiquén para la Educación Ambiental. Y hoy lo que vamos a hablar es sobre la parte de participación, y la elaboración de proyectos de educación ambiental. Y lo que nosotros estamos lanzando ahora es una encuesta, es una votación para ver qué creemos, qué significa participación en proyectos de educación ambiental. Así que, si quieres ahí votar, poner una de esas dos, está perfecto, y si no, te vas acomodando. No te preocupes que comenzamos hace unos cinco o seis minutos, así que, solo te perdiste la intro nuestra. Tranquila. Bueno, 44 de 52 me faltan, esto te dice hasta los números, muy bueno. 45 de 52 me faltan siete personas. Bueno, damos dos segunditos más y terminamos ahí, ¿les parece? La voy a terminar ya. Dale. Hola, recién me conectó. No he podido conectar. Hola Silvana, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Todo bien. Justo les estábamos comentando también a Estela que se había conectado, ahora que solo hicimos una intro, y ahora estamos haciendo una votación sobre que consideramos nosotros que definimos, ¿cómo definiríamos la participación en los proyectos de educación ambiental? Y es de pronto lo que ustedes están viendo en la pantalla. Yo no alcanzo a ver si se ve en pantalla, Nick. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Se ve. Gracias. Bueno, ahí vemos que, al hacer nosotros la pregunta de cómo definiríamos la participación en los proyectos, un 9% dice que es implementar y promover una metodología activa con el objetivo de que se cumplan mis objetivos planteados en el proyecto, y un 91% dice que es generar espacios adecuados para que la gente proponga ideas y se definan objetivos en común sobre una temática que nos interese a todos. Las dos... Para votar, sí, las dos sirven. Ah, Silvana, justo ya habíamos cerrado la votación, perdón. Ah, bueno. Entonces, ahora solamente se ven los resultados de los otros. En la próxima, sí, sí te puedes sumar. Los dos sirven, totalmente. Pero bueno, ahora cuando empecemos a hacer la charla, les voy a dejar, les voy a hacer énfasis nuevamente en la palabra que yo leí, que dice con el objetivo que se cumplan mis objetivos planteados en el proyecto. Nada, les dejo ahí, piensen que hago énfasis en mis. Ahora Nico, cuando empiece a hablar un poquito más, nos va a contar. Listo, voy a dejar de coger los resultados. Bueno, lo primero que tener presente, lo primero que tener presente siempre que hablamos de participar, es que es un derecho que tenemos todos y todas. No importa la edad, no importa quiénes seamos, es un derecho que tenemos acá. y es un componente básico del sistema democrático que tenemos nosotros. Así que, bueno, y también esto, que permite garantizar el cumplimiento de otros derechos. Así que, lo primero que hay que tener claro es que participar es un derecho. Ahora, cómo lo ejercemos es otra situación y cómo enseñamos a eso es otro tema también. Pero bueno, es un derecho. Y es fundamental porque es parte de este aprendizaje de la ciudadanía. Todos somos ciudadanos desde el principio. Pero es un ejercicio poder como practicarlo, es un ejercicio, valga la redundancia, del ejercicio de ejercer ser ciudadano. Y es fundamental a la hora de hablar de educación ambiental y proyectos de educación ambiental. Como dijimos en encuentros anteriores, también es un proceso gradual. Esto no es que uno nace sabiendo participar. Es algo que se tiene que ir haciendo a lo largo de toda nuestra vida, en lo que nos compete a nosotros como educadores, en lo que es el proceso de educación durante el jardín inicial, primaria, secundaria. Tiene que haber un proceso como continuo de esto. Porque es la única manera que tenemos de aprender a participar. Y uno dice, bueno, todo el tiempo estamos eligiendo, sí, pero no todo el tiempo tenemos voz y voto en lo que decidimos, en lo que pasa en nuestra vida. No sé, por ahí queremos que, lo pongan en el plano de estudiantes, que elijan el proyecto, el tema, pero por ahí no tienen el ejercicio de elegir. Porque en sus hogares no están acostumbrados a elegir, porque no pueden elegir mucho. Entonces tenemos que generarle a lo largo de toda su escolaridad diferentes etapas donde puedan practicar su participación, digamos. Y nada, sumando a esto que decía Laura con sus preguntas, no es solamente esto con un ejercicio como activo, como una metodología activa de hacer y hacer y hacer y participar, sino que también es como a través de la participación se promueve el protagonismo de nuestro caso de los estudiantes. Esto le hace asumir responsabilidades, entender que tienen deberes y además trabajar desde un lado más relativo en cuanto a verdades absolutas. porque al participar nos enfrentamos con otras miradas, con otras opiniones, con otros conocimientos. Y eso es un ejercicio también con el que tenemos que poder trabajar. Porque participar y poder elegir votar no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta la opinión o la mirada de otras personas. Así que en ese aspecto participar es un derecho como en síntesis, ¿no? Para garantizar a otros también y tiene que ser un ejercicio gradual y en nuestro caso en lo que tenemos capacidad de influir digamos durante la escolaridad de las personas, los estudiantes y no solamente la participación activa constante sino el ejercicio también en trabajar esto de las verdades absolutas, de tener en cuenta las miradas de otros. Perdón, y le sumaría también que usamos a veces también esta palabra elegir o algo y además además de elegir también es proponer, ¿no? Cuando nosotros a veces ahí es donde tenemos también estas cosas porque a veces damos a elegir y creemos que esta es la participación. Bueno, también la participación es que yo pueda proponer, que sí, que podamos todos participar y decir a mí me parece esto, me parece lo otro. Entonces también como docentes y como educadores es súper fundamental esto, no solo dar las elecciones sino también dar las oportunidades de proponer. Es como lo otro que quería sumarlo y de esa forma nosotros vamos a poder despertar el interés y la motivación en esa comunidad con la que estamos trabajando y ese compromiso con la tarea que queremos asumir. Eso es esencial para esta participación. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora, antes le vamos a hacer una pregunta también. pero para anticipar digamos es lo que llamamos escalera de participación que no es un invento nuestro sino que ya otras personas lo desarrollaron. Nosotros lo tomamos porque es una buena manera para analizar y ver como en qué en qué punto estamos de la promoción de la participación cuando lideramos estos proyectos ambientales. Así que este es un buen ejercicio. Y ahora les vamos a lanzar otra votación con la pregunta de ¿cuáles de estos ejemplos asociarían ustedes con participación? Hay opción múltiple, o sea que pueden seleccionar todas, pueden seleccionar cuatro, pueden seleccionar la que quieran. ¿Cuáles de esos ejemplos creen que se asocien con participación? Pueden seleccionarlas. Se lo veo ahí. Ahí vamos respondiendo. Y por ahí alguien comentó en el chat que es muy buena para hacer PodZoom. Después, ¿quién nos pregunta? Camila. Después, si quieren nos escribes y te contamos cómo se hace porque es súper sencillo. Nosotros también lo aprendimos. ¿Vieron que esos son los aprendizajes también del uso de las tecnologías? Está buenísimo. Ahí va, 66% va respondiendo. Ahí, 70%. Faltan unas 10 personas para responder. Faltan 5. Faltan 5 personitas y ya estamos, ya podemos cerrarla. Además esto, nada, un guiño les hago, pero es una trampita para ver quién se quedó conectado y se fue. y... Ah, para los docentes es cierto. Es bueno. Bueno, voy a cerrar ya. Votaron 52 de los 57 personas. Uy, les pido disculpas, parece que ahora hay una construcción acá afuera. No escuchamos, se va, yo no la escucho. Ah, bueno, yo sí la escucho. Apenitas atrás hay un martillo neumático. Bueno, ahí tenemos las respuestas de lo que respondieron 51 de las 57 que tenemos ahí. Si alguien no las puede leer, yo se las leo. Los ejemplos serán publicación con dibujos que han hecho niños siguiendo las instrucciones de los adultos para ilustrar conceptos que consideramos esenciales. Ese fue un 31%. Proyecto de un grupo de adolescentes que solicitaron un espacio para reunirse y patinar en un parque que está remodelando la municipalidad. Ese fue el que recibió el mayor puntuación, un 73%. Un debate público donde un grupo selecciona a las personas con mayor capacidad de palabra. Ese fue un 56%. Y movilizar a la comunidad para la construcción de una escuela de un centro médico que se votó un 71%. Así que esta es. Ahora con la escalera que nos va a mostrar Nico vamos a ver cómo nos cómo relacionamos con la votación. Ahí está, Nico. Bueno, por ahí hay un concepto que choca más o que alguno, pero bueno, son los términos que usaron los autores y los sostenemos. Lo importante es lo que representan. Como decía Laura, de esas cuatro opciones son para construir, para tomarlas y avanzar. Más allá de los porcentajes que hayan dado en las respuestas es para tomarlo. Entonces, bueno, el punto uno de esta escalera es la manipulación o engaño, según Roger Hart, que es de quien tomamos este concepto. que... Sí, Nick, perdón, te sumo una cosita. Realmente la escalera de participación fue creada antes para comunidades por Sherry Einstein como en el 69. Está la escalera de la participación infantil que es la de Roger Hart que se hizo para el UNICEF que fue como en el 92 y esta escalera es la que nos ayuda como para organizar. Nosotros hicimos un mix con los ejemplos de estas dos escaleras, así que la de Roger Hart habla mucho de infantil y de para población juvenil. Nosotros hicimos como un mix con los ejemplos, entonces no va a ser igual a la de Roger Hart por si alguna vez conoce la de Roger Hart va a decir ¡Ay! Pero no dice lo mismo. Es por eso. Y vale la aclaración porque si bien por ahí hacemos nosotros mucho énfasis en el trabajo con estudiantes, pensando en la primaria, secundaria, la inicial, lo que estamos trabajando hoy tiene que ver con el trabajo en grupo. Cuando uno está liderando un grupo y cómo va a ser su filosofía de trabajo y su práctica. Entonces, bueno, la manipulación de un gaño no es más que lo siguiente. Es la que se da cuando la población es utilizada para realizar acciones que no entienden y que responden totalmente a intereses ajenos a los suyos. Entonces, un ejemplo es cuando alguien participa de una movilización, por ejemplo, porque le están pagando y no sabe para qué está yendo, no entiende el trasfondo de esto, o porque va a acompañar a alguien. Como muy concreto. Lo siguiente paso es la decoración. Perdón, Nico y Lau están diciéndonos que no se ve la imagen que están presentando. Ah, sale cortada el 1. Ah, el 1. Bueno, igual ya los otros sí los van a ver. Me parece que el primer escalón se le ha quedado cortadito, Nick. Ahora lo estoy viendo yo. Igual el segundo sí, bueno. El primero era la manipulación o engaño. Dejamos la palabra manipulación nosotros. El segundo es decoración. Se realiza cuando se suma a la población solo como accesorio para decorar o animar cierta actividad. Por ejemplo, si en un evento invitamos a una comunidad solo para lucirlos y mostrarlos, para decir que están ahí, como algo pintoresco. Eso sería decoración. Siempre que la mano de comunidad llévenlo a puede ser un grupo de niños que queda lindo en un acto político, no sé, para poner un ejemplo más concreto. Otro ejemplo es la participación simbólica o de apariencia. Anik, perdón un segundito, porque están diciendo que no pueden ver la presentación. ¿Puede ser que tengan todavía abierta la votación? Ah, puede ser eso, porque la votación la tienen que cerrar solos, ¿puede ser? Porque yo seguí compartiendo esto. Claro, y también, para que sepan, va a salir paulatinamente cada escalón, no lo van a ver completo porque estamos sacando uno a uno, así que fíjense, porfa, los que están diciendo que no lo ven para estar ahí. Y primero no se va a ver porque ya quedó cortado entre el PPT, nos dimos cuenta ahora que por el tamaño de la pantalla no se va a ver, pero el resto sí lo deberían estar viendo. Así que, lo único que no se va a ver es el punto uno. Perdón, y que te interrumpa, pero para qué. No, no, está perfecto. Listo. Bueno, estamos en el punto tres que habla de la participación simbólica, que se da cuando se realizan acciones donde la participación de la población es solo aparente. ¿Qué quiere decir esto? Debates públicos o conferencias de niños donde los adultos seleccionaron y entrenan a los niños como mayor con mayor facilidad de la palabra. No sé cuánto les suena esto, pero no es que el chico está produciendo algo que lo elaboró, sino que está repitiendo. Entonces, va por ahí el tema de la participación simbólica. Sí, están ahí, están hablando, están diciendo algo, pero están básicamente repitiendo algo que practicaron muchísimas veces. O muchas veces no hablan, solo están ahí como mostrando algo. bueno, hasta ahí con estas tres. Y después ya empieza a hablar de de información. Y esto se da como se dispone de la población para que participe de determinada actividad, sin embargo, se le informa no se se le informa en que consiste la misma. O sea, es se le da la información y participan. Están. Saben de qué están, de dónde viene esto. Pero como como hasta ahí, ¿no? Como que está bueno porque están informados y están. Tienen la información. Eso ya es un avance. Entonces, con un ejemplo por ahí queda más claro. En una obra de infraestructura de una ciudad se le informa a la población que debe construir. Que se debe construir. Es decir, se han asignado sin consultar pero están informados de lo que van a hacer. Quiere decir que el gobierno de turno en X ciudad te está avisando que va a hacer tal cosa. No te hicieron partícipe para que vos decías si querés que suceda o no, que lo construyan o no. Pero bueno, te están informando. Y ese ya es un paso positivo. objetivo. Bien. Entiendo que está resuelto el tema que todos ven ahora, Lau. Me parece que sí, ¿no? A mí. Ahora sí. Sí, no volvieron a hacer comentarios. Si quieren, sigan comunicando eso por el chat que yo estoy atenta. Perfecto. Perfecto. Bueno, y siguiendo con estas escaleras y con estos peldaños, ya el quinto sería más como la, el término consultados informados. Eso hace referencia a que la persona, los agentes externos o algo, informan, pero también consultan a la población sobre su posible participación y en base a esa consulta que se hizo con la comunidad se decide. Entonces, no sé, pensemos en nosotros como un grupo docentes, organizamos una salida escolar, hacer algún viaje y lo que hacemos es en vez de decir, chicos, vamos a ir a tal lado, consultamos con los chicos, le preguntamos a dónde quieren ir, si quieren ir y vamos generando entre todos y se toma la decisión. Entonces, de esa forma hay como una consulta y una información de lo que se va a hacer. El sexto sería la palabra. ¡Mátria, trae un pañal! Ahí tenemos el sonido de fondo. Bueno, el sexto sería como la participación en ideas de personas externas, pero que también están siendo compartidas con la población. Entonces, tal vez ahí es cuando viene una persona de afuera, tiene una idea, tiene un proyecto, viene, se sienta con la población, lo comparte y empiezan con la población a generar acciones, a pensar cosas y pensar posibilidades de lo que puedan hacer. Entonces, tal vez es donde hay una asociación de chicos o una asociación juvenil y en vez de que los monitores o los que dirigen son los que coordinan todo, empiezan a repartir las tareas y las ideas y las acciones con el resto del grupo. Entonces, ya como que el poder no queda solamente en una línea. La séptima, que esa es súper linda y es una de las más difíciles de encontrar, pero que todavía se da, son acciones pensadas y ejecutadas por la propia población. Esta ya no es que viene un agente externo o viene otra persona a proponer algo, sino es que la propia comunidad lo propone, la propia comunidad la planifica y también la ejecuta. Entonces, no sé, organizamos algún juego organizado por los chicos, que los chicos deciden organizar un, no sé, un partido de fútbol o que una organización propia de la comunidad decide empezar a trabajar la reforestación y no busca a otros. Eso es como algo lindo. Y la octava, que es la última, es ya más como las acciones que están pensadas por la población, pero además son trabajadas con otras personas, con agentes externos. Y esta es como la más completa, porque a veces, como lo veníamos hablando, vieron la importancia del trabajo en red y del trabajo con comunidad. Si yo trabajo solo con mi grupo, no busco a otros, no me asesoro, de pronto mi impacto en mi situación y lo que yo esté haciendo va a ser más chiquita. Cuando ya empiezas a coordinar algo, como por ejemplo los chicos que estaban organizando el partido de fútbol, pero empiezan a hablar con los padres, con la escuela y arman ya lo mejor un evento gigante, ahí es mucho más fuerte el impacto de la acción. ¿Sí? Entonces de esa forma se trabaja algo interrelacionado, ¿sí? Algo con los agentes externos, con la comunidad y con cada uno de los individuos que estamos participando. No sé si hasta ahí alguno tiene una pregunta o un comentario, ¿les pareció clara la escalera? Esta escalera es muy buena para que nosotros usemos, cada vez que hacemos un proyecto como para poder pasar como por un tamiz, por un filtro, darnos cuenta si las propuestas que estamos haciendo están en el tramo de la no participación como salió en el rojo que son los primeros tres escalones o si estamos en el tramo de la verdadera participación que es del cuatro al ocho. Sí, que son decisiones a tomar en realidad porque cuando uno como líder de un proyecto elige, digamos, dónde se quiere parar y desde dónde armar su línea de trabajo. Según estos autores si nosotros adherimos, las primeras tres son las de no una participación genuina. Pero bueno, si uno es consciente que está en esas instancias, porque también recuerden que este es un proceso. Entonces puede haber instancias del proyecto donde estén en algunas de estas como primeras líneas y bueno, uno va avanzando y no necesariamente llega a la ocho o pretende llegar a la ocho. Pero sí está bueno como dice Laura, tener presente esto para saber, bueno, dónde estamos. Totalmente. Así que no se preocupen que después en el PDF que nosotros compartimos está esta información y les vamos a poner también la imagen para que la tengan. Así que esto les va a llegar la próxima semana la información, así que ahí la van a tener. Pero bueno, nada, importantísimo si nosotros en nuestros proyectos podemos hacer esto y también ser muy conscientes y ya hablando más de la participación de niños y jóvenes es que los niños, los jóvenes y los adolescentes ya son ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno. Entonces también es importante cuando pensamos en nuestros proyectos no irnos solamente a la población adulta y porque los adultos sí pueden participar y pueden compartir y como de pronto trabajo con niños a ellos sí les digo qué hacer. No, es importante y esta frase te la recomendamos siempre lo tengan muy presente. desde el nene más chiquitito hasta la persona más grande y mayor todos somos ciudadanos y todos tenemos el derecho a participar tenemos el derecho a opinar y podemos hacer cambios en la comunidad y en el entorno en el que encontramos. Así que cada uno va a dar su aporte más chiquitito más grande pero todos tenemos esa opción. Bueno y vieron que también hablábamos de solidaridad seguramente ya van hilando todo lo que venimos trabajando con este concepto y qué tiene que ver la solidaridad con la educación ambiental por qué hacemos este link y nada porque es parte de la base desde la base ya cuando hablamos de proyecto de educación ambiental estamos hablando de ambiente y eso nos involucra a todos y todas y todo ser vivo así que del vamos ya si estamos buscando un bien con el proyecto es para beneficio propio y del resto ese es el primer link pero hay un concepto interesante que nos gusta mucho que tomamos de Aranguren que habla de la solidaridad como encuentro y que bueno que es ese encuentro ¿no? cuando hablamos de eso tiene que ver porque tiene que ver con con encontrarnos con el otro ¿no? y con la causa entonces hace que los que están participando se sientan protagonistas dentro de ese proceso y si hablamos de solidaridad estamos hablando de un proceso que busca está buscando como lo que considera que es justo lo que considera que son las resoluciones de sus problemas con la posibilidad de hacer algo desde lo personal y desde lo colectivo desde ahí es la mirada de encuentro que estamos proponiendo y que propone Aranguren ¿no? es personal pero también es con el otro es para mí y es para el otro entonces ¿qué se genera al trabajar desde esta mirada? hay una confianza en poder trabajar juntos en tener la voluntad para escuchar al otro y los intereses del otro poder trabajar los prejuicios que todos tenemos entonces poder trabajarlos no pretender que no existan sino trabajarlos y sí utópicamente hablar de trabajar sin prejuicios pero eso es un proceso también entonces esta idea de que uno está en el proyecto está con una causa que es para su propia comunidad entonces uno es benefactor de esto y también destinatario de esto entonces como una cosa recíproca y continua circular y a la vez cruzada ¿no? como entre todos y también individual nada es buscar como en los estudiantes esta o los grupos para acordarnos un poco estudiantes en los grupos básicamente una mirada más empática ser más empático buscar la empatía que ya lo veníamos hablando antes y estas actitudes como que Aranguren dice prosociales ya la mirada como por definición un proyecto ambiental es para todos digamos pero tener impregnarse con incididades de colaborar socialmente es como un proceso para entenderlo para analizarlo sí hay que cuidar el agua pero ¿para qué? ¿para quiénes? desde esa mirada ¿no? por poner un ejemplo con el agua y por otro lado habla de esta solidaridad horizontal que lo que plantea es que de nuevo lo de los intereses y miradas de otro va por ahí básicamente que siempre uno tiene algo para dar y algo para aprender y con esa misma mirada tomar los aportes de los demás porque no importa iba a decir escala social pero odio ese concepto no sé no importa de dónde sea uno de dónde sea el otro siempre tenemos dónde que aprender del otro siempre hay algo incluso si hay una diferencia muy grande en nivel académico todos tenemos algo para aportar y todos podemos aprender el uno del otro entonces de ese lado es que habla de la solidaridad horizontal y para esto obviamente tenemos que tener una mirada crítica y ahí no me voy a adentrar mucho porque es lo que trabajamos antes pero es la capacidad de analizar analizar todo el contexto entero para tomar y construir bueno entonces en ese sentido como venimos diciendo ya por definición un proyecto de educación ambiental involucra como toca trabajar en ambiente involucra a todas las personas involucradas entonces con más razón retomando algo que ya hablamos antes si las propuestas están focalizadas en algo local en la comunidad local de las personas que integran un grupo con más razón lo van a vivir de cerca entonces son partes se benefician y benefician a otros entonces va va por ahí el concepto de solidaridad que estamos pensando entonces yo me pregunto y les pregunto en realidad ¿cómo no enseñar con proyectos desde esta perspectiva de solidaridad de solidaridad horizontal y de encuentro siempre en realidad ¿no? como con la mirada puesta en el otro y en las otras entonces desde la educación ambiental hablamos de solidaridad porque hablamos de aprender ayudando a los demás hacer alguna actividad socialmente útil y aprender con esta experiencia aprender a través de hacer un servicio a la comunidad desde nuestro punto de vista fantástico digamos ¿no? si no quedan conceptos como separados ¿no? hacemos el proyecto pero si no lo podemos anclar con lo que nos sucede desde lo cotidiano y de manera local y a los demás y no somos empáticos pensando que lo que me pasa a mí le pasa también a la otra persona ahí es más complejo y si no esta es una pregunta para ustedes no es para que la respondan de hecho ahora vamos a cambiar el tema pero si no es para esto si no es para esto que estamos hablando ¿para qué sirve la educación? ¿no? esa se la quedan a ustedes la pregunta se la llevan de taré muy bien ya hemos hablado un montón sobre estos temas ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ir a algo más práctico diseño de proyectos ambientales así que ahora bueno lo mismo todo lo que hablamos anteriormente va a estar en el material que le vamos a entregar y lo que sigue también vamos a ir paso a paso algunas consideraciones tienen que ver que no le vamos a decir nada ustedes no sepan pero tengan en cuenta que todo lo que estamos diciendo siempre lo hablamos pensando en ir al detalle en hacerlo con profundidad en tomarnos el tiempo de desarrollar una planificación como bien profunda en lo que hacemos totalmente Nick y algo que es importante y es que si se dan cuenta vamos vamos alineando todos aunque estemos cambiando de pronto de temas o de conceptos todo viene alineado o sea nosotros hablamos en la primera sobre naturaleza sobre ambiente sobre cómo poder tener una mirada crítica en la segunda pudimos charlar más sobre la visualización que tenemos de la educación ambiental lo que tenemos que promover en la comunidad con la que participamos para el análisis crítico para un análisis global ahora pasamos a ver lo que es la participación la solidaridad y siempre siendo énfasis en lo mismo ¿no? tenemos que trabajar juntos tenemos que trabajar en red no somos nosotros los que venimos con el conocimiento no somos dadores sino también somos personas que intercambian entonces yo vengo con un conocimiento pero el otro que está al frente mío al lado a mi alrededor también tiene un conocimiento entonces todo esto que hemos visto en estas tres charlas nos sirven ahora para que nosotros podamos compartirles ya la parte más como de proceso de cómo desde nuestra fundación nosotros abordamos la elaboración de proyectos de educación ambiental hay otras estrategias igual casi todo es muy similar yo creo que todos los que venimos hablando lo vamos a ver ahora les estamos dando esta posibilidad que es lo que nosotros aplicamos pero después cada uno como educador ambiental va a definir qué herramienta o qué punto va sacando de su mochila de trabajo y de herramientas para avanzar nosotros hoy les vamos a compartir lo que nos ha funcionado a nosotros y lo que hemos estado utilizando y que cada día va cambiando porque también nos vamos transformando y vamos creciendo y vamos aprendiendo de los errores y también de los haciertos les vamos a mostrar los ocho pasos que nosotros consideramos que se pueden hacer para diseños de proyectos ambientales se los vamos a compartir en el pdf así que bueno cualquier duda cualquier comentario por favor escríbanos ahí en el chat y lo podemos ir intercambiando bueno entonces ahora sí les vamos a mostrar el primer paso para nosotros el primer paso es toda la parte del relevamiento el diagnóstico y la selección de tema esto es esencial porque nos van a responder preguntas como qué temática nos interesa abordar si hay una necesidad real y social que en esta comunidad y en este espacio podamos atender entonces ahí es importante y volvemos a lo mismo la participación de la comunidad desde los niños hasta los adultos en trabajar y pensar todos bueno ¿qué le está ocurriendo a mi comunidad? ¿qué le está ocurriendo a mi barrio? ¿qué le está ocurriendo al área natural donde yo quiero trabajar? bueno ahí juntos van a empezar a preguntarse se van a empezar a cuestionar qué cosas necesitan y qué necesitamos necesitamos indagar entonces tenemos que ir a la escuela tenemos que ir a las comunidades tenemos que ir a organizaciones sociales tal vez también a la municipalidad y empezar a indagar qué cosas están ocurriendo qué está pasando si ya se ha hecho algo y de esa forma cuando tenemos un relevamiento y un diagnóstico de todo lo que está ocurriendo ya podemos sentarnos y decir bueno después de todo este panorama enorme que vimos ¿qué opinan? ¿por qué línea nos podíamos ir? ¿qué podríamos hacer? y de esa forma vamos a poder crear el segundo paso que son los objetivos y esto es esencial para que yo tenga un buen objetivo sí o sí necesito un diagnóstico y un diagnóstico necesita indagación porque a veces nos pasa y experiencia personal también de llegar y decir ¿se acuerdan que alguna vez mostramos creo que fue en la segunda charla lo de la basura? entonces el problema es la basura el problema es que la gente tira la basura pero realmente el problema es que la comunidad está en un espacio donde hay un botadero donde la gente no tiene la cultura donde las personas de pronto la comunidad vive de esa basura sí hay un abandonón de cosas complejas entonces si yo no hago el diagnóstico inicial y no me siento con la comunidad y no trabajamos juntos mis objetivos no van a ser los mejores y esto es importante y los objetivos esto también nosotros hacemos mucho énfasis tienen que ser bueno tienen no invitamos a que sean objetivos claros viables medibles o sea que tengan bueno ustedes como docentes igual tienen más conocimiento en la elaboración y cosas pero cosas que sean fáciles de medir y que sean viables porque a veces no sé queremos salvar la reserva bueno tal vez también tenemos que ver hasta qué punto tenemos nosotros de incidencia en ciertas situaciones ¿no? entonces vamos con hago un diagnóstico inicial donde analizo todo lo que ocurre y empiezo a establecer objetivos y algo muy importante acá con los objetivos que nosotros siempre hacemos mucho 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 énfasis está el objetivo como tal del proyecto de educación ambiental que tal vez pueda ser no sé reforestar el parque provincial ubicado en la localidad con plantas autóctonas tras el incendio que se produció no sé el verano pasado y ese es mi objetivo del proyecto después como docentes incluimos los proyectos ya pedagógicos de que los chicos que el estudiante puedan trabajar en grupo que el estudiante identifique eso ya es otra cosa no podemos confundir porque a veces nos ocurre con los proyectos que presentamos el proyecto como tal de educación ambiental y el proyecto y los objetivos pedagógicos que tenemos con nuestros alumnos ¿no? esto es algo como como algo que les queremos hacer énfasis al docente el tercer paso es ya tengo mi diagnóstico ya tengo mis objetivos bueno empiezo a pensar qué actividades ¿sí? ¿alguien quería comentar algo? no después de que veo digo bueno ya tengo todo esto ¿cómo pienso alcanzar este objetivo? ¿sí? ¿qué puedo hacer? entonces a partir de eso pienso en acciones que son acciones ya propuestas para cumplir este objetivo entonces van orientadas con el objetivo entonces no sé mi objetivo es que los estudiantes produzcan plantines para recuperar la flora autóctona de la reserva bueno para hacer eso ¿qué tengo que hacer? que los chicos hagan un recorrido que conozcan que plantas autóctonas exóticas existen que haya una charla no sé con el guardaparques donde puedan intercambiar después rastrear y buscar quién nos puede dar las semillas y la cuarta y si ya sería empezar a cuidar y mantener las semillas y tal vez el quinto si empezar a plantar entonces fíjense que un solo objetivo tiene como cinco actividades para poderlo lograr y es importante pensar ese paso a paso porque eso también nos orienta y nos facilita operativizar todo el proceso y nos permite también analizar si voy a tener un obstáculo si hay algún desafío o si es algo que yo puedo hacer porque a lo mejor yo digo bueno vamos a hacer un recorrido para el parque provincial pero resulta que el parque no está abierto a la comunidad entonces ahí ya digo pará no puedo poner esta actividad porque no la puedo llevar a cabo entonces esto nos va sirviendo como todo y muy vinculado con esto de las actividades viene este cuarto paso los responsables y esto también es algo que es esencial o sea bueno todos es esencial realmente quién va a garantizar y quién va a monitorear el desarrollo de estas actividades porque listo ya hicimos nuestro diagnóstico ya escribimos nuestros objetivos ya pusimos estas cinco actividades que vamos a hacer para poder reforestar pero quién se va a hacer cargo y ahí tenemos que trabajar en la parte de ponemos padres generalmente lo que hacemos es comunidad educativa el grupo quinto C la comunidad de los guardaparñas cuando nosotros ponemos algo así general se nos presenta una dificultad porque decimos bueno quinto C ¿quién de quinto C? entonces lo que nosotros promovemos y recomendamos es que pongan una persona o sea Nicolás Barreto es la persona que se va a encargar de buscar las semillas recolectadas para especies autóctonas de la provincia entonces ya Nicolás con ayuda del grupo quinto C lo va a hacer pero Nicolás debe cumplir ¿sí? es como muy importante que pongamos no en este sentido lo que vos planteás ahí a veces se nos juegan algunas cuestiones de liderazgo a veces se nos juegan cuestiones de de esa sensación de perder el control y una cosa no es que uno puede ser el líder del proyecto obviamente pero después puede haber otros líderes de tarea que puede ser un estudiante o mismo un colega un compañero todo esto requiere de responsabilidad de las personas involucradas ¿no? obviamente que uno le puede dar algo de miedo pero creo que va hay una cuestión de poder apoyarse en los colegas también además que enriquece la mirada transversal entonces uno a veces dice bueno pero yo soy la maestra o el maestro del quinto grado ok nos podemos apoyar con los profesores de especiales y ahí vamos como con la preceptora con el director con la directora no sé pero nada parecía que estaba bueno pensarlo desde ese lugar porque claro la realidad del día a día es que estamos a full una persona liderando y con su grupo entonces obviamente que toda la responsabilidad cae en uno bueno hay que buscar la manera de manera dialogada digamos conseguir como colaboración de otros porque tener la cabeza como líder es tener el panorama y hay una planificación que vamos llevando pero es necesario también poder delegar y delegar a veces suena fácil pero no lo es totalmente y además vieron uniendo también con todo lo que venimos trabajando la parte de la participación vieron que nosotros les decíamos se habla con la gente y un proyecto de educación ambiental volvemos a lo mismo tiene que como abordar a todos es un eje transversal o sea en la escuela debe ser un eje transversal el abordaje comunitario también entonces al hacerlo participativo el responsable también esto es importante no es impuesto no es bueno listo Nicolás lo hace o Laura se hace caro es algo trabajado entre todos donde cada uno va viendo sus fortalezas sus habilidades sus intereses y dice bueno a mí me gusta yo me quiero poner esto y lo tomo yo y voy a armar mi grupo eso también tanto a estudiantes como a la comunidad te empodera que a mí me pongas una tarea que a mí me gusta es buenísimo y lo voy a tomar más propio y lo voy a ejercer y lo voy a hacer entonces es súper súper importante esto y si me dan dos minutitos les quiero leer un cuento que está en el pdf que se los vamos a compartir pero que es buenísimo sobre los personajes de cómo podemos nosotros dejar o no dejar pasar a los responsables se los voy a leer que me parece excelente nunca no encontré quien lo escribió así que si alguno sabe los pongo se llama todos alguien cualquiera y nadie esto se los leo porque no no me lo sé dice ocurre que había que terminar un trabajo muy importante para el día siguiente todos sabían que alguien lo haría cualquiera podría haberlo hecho pero en realidad nadie lo hizo alguien se enojó cuando se enteró de lo sucedido porque le hubiera correspondido hacerlo a todos el resultado fue que todos creía que lo haría cualquiera y nadie se dio cuenta de que alguien no lo haría ¿quieren saber cómo termina esta historia? alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que hubiera podido hacer cualquiera así que este cuentito corto es muy bueno para para hacernos pensar en esto cuando hablamos de todos y demás es importante también poner nombres propios es como una recomendación muy muy importante es con medio un trabalengua así que también está escrito se lo vamos a pasar sí 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 yo todos se los compartimos pero me parece interesante apuntamos a a lo que dijimos al principio de esta etapa de proyecto ir al detalle ir al detalle cuanto más tiempo nos tomemos para planificar vamos a ganar mucho más tiempo en el proceso del proyecto a mí en lo personal siento que pierdo el tiempo siempre que estoy planificando pero en realidad lo estoy ganando a veces lleva tiempo es duro pero bueno lo estamos ganando es necesario ir al detalle para justamente tratar de evitar la mayor cantidad de inconvenientes que podamos tener bueno siguen los pasos los materiales bueno hoy por lo general todos los proyectos tienen materiales que tenemos que seleccionar que tenemos que usar y entonces es importante poder identificarlos a conciencia para nada primero para tenerlos obviamente cuando llega el momento de usarlos hay que tenerlos entonces hay que tenerlos escritos no improvisarlo eso pero además cuanto antes lo tengamos podemos anticipar un presupuesto ajustar los costos hacer cambios si vemos que no los tenemos pero bueno pero además además de tenerlos para ese momento y comprarlos o no y hacer los números que corresponden también tenemos que buscar cierta coherencia con los materiales que usamos por lo menos desde nuestra propuesta si estamos hablando del tema de la basura por ejemplo estaría bueno que los productos que usemos o sea que en el proyecto en general tratemos de no generar mucha basura entonces hay que elegir bien los materiales entonces una vez que tengo la lista de todo lo que necesito para lo que quiero llevar adelante hay que analizar los materiales por un lado ver si los tengo los tengo que comprar si me los pueden prestar si alguien los puede donar si los tengo que construir y por otro lado ver cuán amigables son con con lo ambiental esos materiales un ejemplo que a veces pasa que pasaba mucho antes tiene que ver con con hacer folletos todos hemos pasado por la etapa de hacer folletos y hacer mil folletos diez mil folletos y para temáticas para no tirarla no sé para promover que se cuide la basura que no se tire en la calle y después eran capaz los mismos folletos que terminaban en la calle o la cantidad de papel que utilizamos para hacer eso tampoco era lo mejor por poner un ejemplo a veces sí es lo adecuado usar folletos pero entonces el análisis de materiales va como por dos líneas ¿no? tenerlos presupuestarlos conseguirlos por otro lado que sea coherente lo que estamos usando con el mensaje que estamos dando parece lo más simple lo de los materiales pero de nuevo vayan al detalle y después analícenlos y así bien perdón sumado a esto de contando cosas como nos ha pasado en el programa conciencia activa que algunos ya han participado y demás nos damos cuenta que a veces con las ideas que nosotros proponemos a veces generamos más basura entonces decimos bueno vamos a hacer no sé un arbolito con material con potecitos de yogur y cuando nos damos cuenta lo que hacemos es que la familia compre más potecitos de yogur para poder completar el proyecto o es más un ejemplo súper real nos ocurrió de una docente que tuvo que comprar más cucharitas plásticas para poder terminar el proyecto entonces ahí es importante que seamos coherentes y nos damos cuenta si vamos a promover que haya más basura más contaminación o si definitivamente bueno solo conseguimos 50 cucharitas y solo pudimos armar 3 ramas del árbol y listo no compro más cucharas lo hago de otra forma el tener todo esto organizado y planificado me permite ver esto y me permite ser coherente porque si estamos hablando de educación ambiental y de cuidado del ambiente y no contaminación no puedo promover que se compre más para hacer algo que yo quiero ¿sí? o todos tienen que traer un tarro así grande bueno yo no consumo eso entonces ¿qué va a hacer la familia? va a ir a comprar algo en ese tarro para poderlo mandar al colegio ¿no? entonces es importante como para pensarlo son ejemplos que nos hacen reflexionar un poco a veces es más lineal uno a uno como no usar plásticos y uso un montón y a veces sentimos que no tiene nada que ver pero hay como que analizar justamente analizar los materiales que queremos para que sea coherente nuestro mensaje con con lo que estamos haciendo totalmente coherencia con lo que hacemos con lo que comunicamos con lo que queremos y usamos y con lo que pensamos con lo que pensamos bueno el sexto paso son los tiempos también hay que garantizar que sucedan las cosas en tiempo y forma entonces hay que poder monitorearlo nada tener los tiempos ajustados obviamente que es parte de la planificación y una buena planificación lo tiene como en detalle cuanto más específicos podemos ser tenemos la posibilidad de monitorear mejor lo que suceda y también de hacer cambios si fueron necesarios puede haber cambios en un proyecto obviamente las cosas no son lineales el tema es que los cambios se dan a conciencia y no frente a la urgencia entonces si yo planifico una actividad para determinado momento no da lo mismo hacerla tres semanas después y si hay que cambiarlo lo hacemos a conciencia y a veces no queda otra que hacerla dos meses después porque no queda otra pero tener ese momento de análisis también de epa tengo que cambiar esto no llego a veces armamos un cuadro hermoso a detalle y después en la práctica no llegamos ni ahí quedó muy lindo escrito pero no llegamos entonces a la hora de cambiar las fechas tiene que ser a conciencia por eso hay que trabajar en los tiempos y a veces no sé puede pasar en un aula que decimos no tengo tres meses para esto sí pero en la hora destinada a esto a este proyecto ambiental son dos horas semanales entonces ya no son tres meses entonces hay que planificar lo que va a suceder durante esas horas y lo que debería suceder hasta el próximo encuentro nada esta mirada clara temporal y poner una planificación y a mayor detalle nos permite analizar y hacer modificaciones con mayor criterio ahí hay alguien que levantó la mano no sé si no pude leer quién era Silvana no sé Silvana si querés comentar algo o lo podés escribir en el chat Silvana escribirlo en el chat Silvana y si no lo retomamos ahora cuando terminamos con la presentación pero tenerlo presente que acá en los comentarios la mayoría habla sobre esto sobre poder usar lo que hay en casa usar las botellitas que van teniendo armar cosas con lo que tenemos y no consumir más así que también están alineados con lo que veníamos diciendo también bien buenísimo bueno siempre yendo al detalle en cada uno de los pasos séptimo paso la evaluación del proceso y del resultado fundamental la evaluación debe ser un proceso continuo o sea tenemos los objetivos claros escritos y hay que evaluar durante todo el proceso para después llegar a una evaluación final sí claro pero durante todo el proceso tenemos que poder ir evaluando cómo nos está yendo digamos si estamos en tiempo y forma si las actividades están yendo se corresponden con el objetivo planteado si hay que cambiar la actividad y bueno para eso hay que generar indicadores indicadores para para poder evaluar indicadores claros cuantificables nada es como que el proyecto tenemos que verlo todo el tiempo nosotros siempre decimos que es un instrumento vivo el proyecto y la planificación entonces para ir y venir a ese proyecto todo el tiempo no es que lo hicimos una vez y lo dejamos y lo volvemos a tomar meses después para evaluarlo y volviendo al tema de participación es importante que si tenemos un buen proceso de evaluación armado que lo podamos hacer de manera participativa porque no es una participación genuina tampoco si no hay una devolución tiene que ver una devolución durante el proceso y una final entonces la evaluación tiene como este doble sentido también la del proyecto en sí mismo pero la de análisis del proyecto para devolver a todos los que están participando porque el proyecto es de todos los que están involucrados entonces es fundamental poder trabajar durante el proceso y al final también y hacer el ejercicio de tener los indicadores para que sea más fácil desde el principio saber qué vamos a estar midiendo cuantitativo cualitativo eso tenemos que poder tenerlo a mano para poder analizar el proceso a medida que lo vamos llevando adelante importantísimo también es que a veces nuestro proyecto de educación ambiental puede ser a más largo plazo y podemos también pensarlo como en fases o sea nosotros pensar en estas actividades en estos procesos nos permite ordenarnos y nos permite evaluar cómo estamos viendo y si este proceso lo hay que alargarlo más o hay que acortarlo a veces tenemos la cosa que queremos terminarlo ya y esta cosa va a ocurrir a los tres meses y creemos que los tres meses ya vamos a reforestar todo un área natural protegida y vamos a bueno cuando nos sentamos a escribir y bueno los docentes lo saben con más experiencia nos damos cuenta qué cosas son reales para hacer ahora qué cosas necesitan que se cumplan unos pasos previos para después y esto nos va a permitir esta evaluación que muy bien dice Nico ahí de poder analizar y decir bueno no me salió esto porque línea voy y poder ir adecuándome y modificando lo que como dijo Nick que también esto es algo vivo entonces siempre lo podemos modificar y no nos vamos a frustrar si hay que cambiarlo porque es lo que ocurre la comunidad el ambiente se acuerdan que hablábamos del sistema complejo el ambiente cambia las cosas cambian a nuestro alrededor y también nuestro proyecto puede cambiar entonces también como tener esa elasticidad de decir bueno no pude por acá me voy por otro lado eso es como súper esencial entonces bueno tener los indicadores de avances y de final del proyecto para poder ir evaluando constantemente y algo más tenía que decir y me estoy olvidando ah el del logro no claro y los 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 logros que nos planteamos los resultados que nos planteamos podemos hacer todo lineal todo nos salió muy bien la planificación la ejecución del proyecto y a veces también tenemos resultados no esperados que pueden ser positivos para el proyecto y a veces pueden ser negativos también y está bueno poder ir y analizarlos y tenerlos ahí presentes a veces hicimos todo como supuestamente teníamos que hacerlo y el resultado fue otro positivo o negativo puede pasar entonces no descartar los resultados no esperados tenerlos presentes para poder analizarlos también que sean parte de nuestra evaluación me fui que sean parte de nuestra evaluación porque a veces nutre o a veces complica más entonces está bueno tenerlo incluso si nos sale súper bien si logramos los tres objetivos planteados y nos solvieron más cosas bueno analicemos por qué salieron las otras también porque después quizás queremos repetir el año siguiente lo mismo y no nos pasa lo mismo porque es otro contexto bueno bien y el octavo paso que no es menor es el de la comunicación y esto puede ser en menor escala o a gran escala todo lo que hacemos está bueno comunicarlo porque es la manera de hacer partícipes a otros está bueno que tenga mayor alcance está bueno para contagiar a otros está bueno para que se sumen otros como el gato que siempre se suma que siempre se suman las reuniones me encanta participar entonces es importante dedicarle un tiempo a la sistematización y a la comunicación de nuestras acciones y de nuevo durante el proceso y al final no esperar al final para comunicar lo que uno hace no esperar al final para ponerse a escribir y sistematizar todo lo que sucedió eso tiene que ser un proceso continuo también por lo menos el de sistematizar lo que vamos haciendo porque si no se pierde un montón de cosas y acá nos pasó mil veces al departamento educativo a nosotros que un docente nos manda estoy trabajando en esto nos cuenta sus resultados están buenísimos y cuando nos cuenta nos los cuenta en persona nos dice millones de cosas más positivas negativas están buenísimas y no entendemos por qué no están escritas porque yo digo pongo el ejemplo siempre está buenísima hacer la huerta y el primer resultado es si yo planteé lechuga quiero lechuga para que los chicos coman más sano buenísimo pero después en el proceso de tener la lechuga los chicos trabajaron colaborativamente o hubo conflictos o el sistema de huertas que planteamos no fuera adecuado y lo cambiamos y todo eso no está escrito y es lo más rico a veces de un proceso está buenísimo tener la lechuga pero miren si la lechuga sale mal o no sale se la comió un caracol como me pasó en mi huerta el otro día si me quedo con ese resultado listo fallé quería lechuga no la tengo ahora si empiezo a tomar que el proceso de cultivar mi propio alimento con mi familia bla 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 es otra cosa más que estoy sumando y a veces no está escrito y está buenísimo y queda en la memoria del docente y se pierden institucionalmente entonces está bueno ir sistematizando perdón Nico acá te sumo algo que comentaron en el chat justamente Melisa comenta sobre un proyecto que tuvo y que una de las cosas que sucedió es que a raíz de la realización de una compostera los chicos comieron más fruta bueno eso también es un proceso que se dio y que fue buenísimo para los chicos y que no estaba pensado y eso también es parte del proyecto claro claro que sí claro que sí está buenísimo el tema es poder que no se pierda no se pierda el dato eso otra cosa que es muy importante de la comunicación y de la escritura que nosotros siempre decimos hay que escribir todo es porque también al generar tus estrategias al generar buenas prácticas las puedes compartir con otros entonces no sé por ahí estoy leyendo por arriba alguien que sumó al profe de tecnología y que crearon unos paneles solares entonces a veces cuando nosotros podemos compartir con otros nos va a llenar de otras ideas y de nuevos aportes entonces tal vez yo estoy haciendo una huerta con mi comunidad y no se me ocurre cómo más trabajarlo y resulta que puedo leer el artículo que presentó la profe en la provincia de Tucumán donde participó con alguien que un profesor no sé si eres de Tucumán lo uso de ejemplo perdón de tecnología que hicieron unos paneles solares y digo ah mira se puede hacer un panel solar y eso también te va despertando como la curiosidad y el aprendizaje y tenemos que crear estas comunidades de aprendizaje y la información solo queda si está escrita eso es algo esencial y tenemos que escribir es aburridor es cansador porque nos pasa pero es esencial que las cosas queden escritas que quede escrito todo este proceso y si somos ordenados bueno eso nos va a facilitar nos va a generar trabajo eso sí no lo vamos a negar porque no es divertido pero sirve muchísimo sí pero no hay que descartar también y no subestimar tampoco al grupo con el que uno trabaja y a ver cómo digo esto no sé si yo con el ejemplo de la huerta y capaz tenemos que trabajar con un grupo que no a todos les gusta hacer huerta cuando sirve las manos entonces poder trabajar por comisiones y capaz el trabajo de uno en la huerta es sacar fotos y de otro subirlo al facebook y otro ir escribiendo en la bitácora de la huerta el día a día después que como líder del proyecto nos va a tocar sentarnos y con todo eso escribirlo y que nos quede ese producto pero podemos trabajar por comisiones con los grupos y ahí hay de todo el que filma el que saca fotos el que lo sube a las redes sociales el que arma la bitácora el que planifica el que dirige no sé trabajar por comisiones a veces queremos no sé hacer carteles y bueno y no todos se dan maña o a todos les gusta andar pintando y bueno los ponemos a hacer otra cosa entonces cuando hablamos de sistematizar sí es que la persona a cargo escriba un texto sobre esto pero sistematizar también es que el niño inicial pueda hacer un dibujo todos los días sobre la tarea del día que el de primaria tome una foto todos los días cinco fotos que la de secundaria haga una nota periodística sobre lo que está pasando y la publique una vez por semana una vez por mes eso también es sistematizar son todos productos que después van a nutrir y van a colaborar al día que nos sentemos a escribir o que del día a día vamos sistematizando o sea sistematizar no solamente armar un paper científico el tema es que haya registro continuo planificado entonces a eso apuntamos con la comunicación bueno bien estos fueron los ocho pasos entonces a la hora de hablar de un plan de acción que tenemos y retomando los puntos anteriores digamos de trabajo hablamos de poder visualizar el proyecto para monitorearlo ajustarlo y evaluarlo en conjunto desde nuestra mirada siempre es en conjunto pero para eso tiene que estar todo a mano el proyecto vivo ahí lo quieren pintar grande y colgarlo en la pared buenísimo y después se corrige las veces que sea necesario pero que esté siempre ahí como a mano y también ha pasado por ejemplo de personas que están en un proyecto y nunca lo vieron y pueden estar súper comprometidos igual porque creen en la causa y les gusta hacer determinada acción y está y otros que no pero es importante poder compartirlo que esté siempre a mano y que estén siempre a mano los objetivos del proyecto entonces quieren pegar en la pared los objetivos solamente genial pero que esté claro a dónde uno apunta y sumando con esto que nosotros veníamos hablando de la participación y lo que acabas de mencionar de la comunicación es recuerden que nosotros hablamos al principio de que convocamos a la comunidad se generan propuestas y tal vez a veces pongámoslo en el caso de pronto de la escuela empieza a trabajar la escuela pero es importantísimo que le comuniquemos a esos otros actores sociales que participaron tal vez en el inicio tirando ideas o tal vez participaron en algún momento dándonos las semillas o participaron apoyándonos a lo mejor hasta económicamente en el proyecto a todos esos grupos de otros actores intervenidos también tenemos que comunicarles lo que hacemos porque a veces se nos olvida y nos quedamos en esto de listo lo trabajo en el aula lo trabajo en el grupo social en el que estoy trabajando en la comunidad pero le tengo que comunicar al resto de los actores que participaron y que incidieron para que también sepan lo que se está haciendo y se vea también el grado de impacto de las acciones que están y también puedan ayudarnos porque a lo mejor al publicar y al contar ciertas dificultades que tenemos alguien nos puede decir mira yo tengo esto y lo puedo acompañar entonces también por eso la comunicación y el compartirla a todo el mundo en lo que estamos haciendo es súper importante a los chicos estás trabajando con nenes siéntate y cuéntales cómo va el proceso no es que listo los chiquitos participaron haciendo el dibujo y listo se terminó acá y me voy ahora a trabajar con secundaria no siempre trabajar unidos eso es como importantísimo 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 trabajar quería contarles un ejemplo concreto en una localidad en Formosa donde trabajamos trabajábamos hicimos una plantación en la entrada al pueblo un pueblo de mil habitantes nada o sea muy poco todos nos conocemos una plantación en la entrada al pueblo para que con el tiempo crezcan árboles plantamos 200 árboles ahí hacen mil grados de calor imagínense Formosa verano es una locura 200 árboles participaron un montón de vecinos el jefe comunal las instituciones educativas el ejército gendarmería policía 200 árboles a las dos semanas había uno solo en pie y es el único en pie hoy cuatro años después que hay ¿saben por qué? porque había un vecino que compró el campo por donde que compró un campo ahí pegadito en la entrada y claro y metió maquinaria y además arrasó con todo lo que estaba ahí porque quedó como una entrada nueva y del otro lado se lo convieron los burros que ahí hay burros salvajes y nadie se hace cargo entonces no nos quedó nada fue una jornada hermosa 200 árboles con un proyecto hermoso pero ninguno nos avivamos de ir a hablar con la persona que estaba creciéndose una casa al lado y ahí nos faltó comunicación y miren que era una comunidad hiper pequeña es hiper pequeña entonces nos confiamos nada modo de anécdota de un proyecto hermoso una jornada fantástica hiper interdisciplinar alrededor de 100 chicos participaron de diferentes edades y nos quedó un árbol literal por el vecino por un vecino que no era mala onda ni nada solo no sabía y no había las plantas no le interesó nada sí no sabía es una buena anécdota para reflexionar si supieran el calor que pasé ese día plantando me entendían mejor todavía bueno bien y esto es algo que le vamos a dejar perdón no 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 justo les quería decir que esto se los vamos a compartir pero también se los agregamos en el pdf no sé si se ve bien el blanco un poco con la letra a mí me cuesta así que si quieren Nico si los podemos leer los títulos para que ellos lo tengan básicamente es lo que les dijimos en las diapos anteriores es una grilla donde hay que poner el nombre del proyecto el objetivo general de ese proyecto y después vienen las columnas la primera columna es el eje de abordaje que es básicamente el tema del trabajo que se llevará adelante ahí ponemos el tema en el que estamos objetivos nosotros recomendamos poner tres como máximo no poner grandes objetivos no gran cantidad de objetivos quiero decir tres objetivos muy claros para este proyecto la tercera columna es la de actividades que tenemos que hacer para lograr ese objetivo entonces hay que hacer como para cada objetivo una serie de actividades es muy difícil que un objetivo se cumpla con una sola actividad y a veces para desarrollar una actividad hay que hacer otras actividades previamente como un ejemplo sencillo la actividad es repartir folletos genial los folletos hay que buscar los contenidos diseñarlos imprimirlos todas esas son diferentes actividades que componen una sola actividad y entonces imagínense eso por tres actividades por lo menos para un objetivo y son tres objetivos es mucho lo que hay que poner ahí pero de nuevo vamos con el detalle cuanto más detalle mejor la otra columna es la de responsables quién será la persona encargada de cada una de las actividades entonces debería ir la persona por actividad y si hay como diferentes líderes mejor los ponemos porque de nuevo vamos a hacer el folleto entonces hay un líder en cuanto al contenido hay un líder en cuanto al diseño hay un líder en lo logístico y operativo después están los recursos necesarios de nuevo qué necesitamos para que estas actividades sucedan entonces vamos a hacer folletos que tenemos que tener para imprimir o dinero o papel siempre poner todo el detalle yo puedo poner sé que tengo que imprimir ok pero tengo la impresora tengo la plata para mandar a imprimir necesito que sea color tengo tinta, color ese tipo de cosas está bueno analizarlo y de nuevo ver si es la mejor estrategia y el mejor material ese que estamos usando los tiempos fechas concretas de realización de cada actividad de nuevo las fechas pueden cambiar pero es necesario hacer un plan claro detallado para que si tenemos que cambiarla sea con el mejor criterio posible los resultados esperados y obtenidos poner lo que queremos que suceda ver qué es lo que sucedió después a veces lo logramos a veces no o a veces casi o a veces un poquito de lo que queríamos bueno hay que ponerlo y analizarlo y lo mismo con los resultados no esperados se sale algo muy diferente a lo que planificamos sea positivo o negativo pongámoslo en relación al objetivo que nos planteamos y veamos qué sucedió esto como dijo Lau se lo estamos pasando y de hecho le mandamos un ejemplo también ¿no Lau? sí un ejemplo ya completado también y nada yo insisto mucho cuanto más tiempo le dediquemos a esto más tiempo vamos a ganar en el proceso pero es necesario meterse a cada una de las cosas y de nuevo no se dan cargo como personas solas individuales de hacer todo esto o sea inscríbanlo con sus grupos de pertenencia totalmente así que bueno esta es un poco la temática que queríamos abordar hoy llevando como todo este alineamiento de las tres charlas y ya ser un poco más concretos con la elaboración de proyectos de educación ambiental como siempre les dijimos esta es la grilla que utilizamos nosotros esta grilla se utiliza en un programa que nosotros llevamos a cabo que se llama Conciencia Activa que se hacen acompañamientos a proyectos de educación ambiental y al final del año se hace un festival donde cada uno de estos proyectos pueden presentar sus propuestas finales y demás obviamente este año no se hizo solo hicimos las capacitaciones pero bueno para el próximo año si alguno está interesado en participar está más que bienvenido porque lo que hacemos es eso es acompañarnos mutuamente en los proyectos que ustedes realizan nosotros les aportamos un poco desde el expertise que tenemos y después se hace un lindo festival donde se comparte todo con los chicos así que es una linda experiencia para el próximo año para la que quiera o el que quiera ¿Puedo aportar algo Laura? Yo participé en el 2018 con mis alumnos y es una experiencia muy linda para ellos y después también participé como madre en el 2011 2012 con mi hijo y la verdad que es una muy linda experiencia para los chicos Buenísimo muchas gracias y bueno nada queríamos abordar abrir un poquito ahora si alguno de ustedes nos quiere contar su experiencia en elaboración de algún proyecto de educación ambiental si lo ha realizado si no alguno le gustaría contarnos si quedaron dudas sobre alguna parte de la presentación también o si no están de acuerdo con algo también de lo que dijimos que eso también es importante bueno yo soy Silvana hola ¿cómo estás? soy de la escuela 17 de Isla creo que hay otro profesor también ahí y nosotros sí sí exacto yo soy de educación física nosotros sí estamos haciendo todo lo que es sobre humedales por eso involucramos a toda nuestra comunidad educativa sobre la quema de humedales y para que sancionen la ley de humedales ya estamos también con otras con otras personas con otras fundaciones que están concientizados de los humedales ya sea parques nacionales como el de Otamendi Ciervo de los Pantanos y también otras dos más fundaciones que no recuerdo el nombre otra que habla sobre los ciervos y otra que habla sobre específicamente sobre los humedales involucramos a toda la comunidad educativa tanto jardín primaria y secundaria así como ustedes lo lo dijeron les estamos muy agradecidos porque hoy no se pudo conectar Irma Juárez que es la referente nuestra la conoce mucho así que bueno nada quería comentarles eso muchísimas gracias por todo porque todos sus aportes son brillantes un beso gracias dejo hablar a otras personas muchas gracias muchas gracias Sil alguna más nos quiere contar su experiencia por ahí escribieron algunos de los que hacen en los colegios o algo pero bueno de pronto es lindo que los podamos escuchar ¿se quieren animar? bueno por aquí desde Uruguay Ali ¿cómo están todos? muy bien ¿cómo estás? bueno aquí yo soy parte me siento parte de la familia de de Temaikén y de Conciencia Activa desde el año 2014 participo del programa y realmente a mí me ha abierto muchísimas puertas puertas realmente inesperadas el trabajo con ese equipo maravilloso el poder trabajar en proyectos el ir construyendo juntos y dando la posibilidad del intercambio más allá de las fronteras entonces bueno realmente que los invito a todos a poderse sumar a estas iniciativas porque realmente son de muchísimo crecimiento personal y colectivo y donde uno realmente puede hacer un intercambio muy rico nosotros tenemos un proyecto que se llama Tras las Huellas del Venado que surgió en el año 2014 en el ámbito de la educación formal y que luego se fue la educación no formal y fue creciendo donde están involucradas las familias los niños jóvenes y donde ya no el tema central que era la conservación del venado de campo no se quedó ahí sino que se amplió a otros temas de la agenda ambiental y bueno y los hemos ido llevando a Temaikén compartiendo armando nuestros videos el año pasado participamos en la parte de juegos y bueno realmente que es una posibilidad maravillosa y que la recomiendo a todos les puedo dejar si quieren mi mail ahí en el chat para quienes me quieran contactar interiorizarse más de lo que hacemos este año hemos trabajado muchísimo desde la virtualidad mediante Zoom si hay alguien que tenga niños con los que quiera intercambiar mi idea sería poder generar un aula virtual donde podamos borrar las fronteras geográficas y unirnos en un salón virtual con niños jóvenes con gente interesada en el tema y bueno poderlo hacer a través de esta posibilidad que nos da la tecnología tomarlo lo que podemos hacer esa ha sido un poco mi postura durante este tiempo pensar en qué es lo que podemos en las posibilidades y no en aquello que no podemos que tanto nos angustia mi hija que tiene nueve años me decía mamá es el primer año que no voy a ir a temaiquén porque ella desde los dos años está yendo siempre a temaiquén todos los septiembre a ese festival y realmente que para nosotros es toda una aventura y todo un aprendizaje así que voy a dejar mi mail en el chat y quienes me quieran contactar tengo mucha experiencia en esto y me encanta poder compartir mi experiencia así que bueno muchas gracias nuevamente y feliz de estar acá con ustedes aunque llegué tarde pero llegué estás muteada Lau muchas gracias Alicia no te vamos así que muchas gracias y la verdad el ejemplo de este proyecto tuyo Laura Albert está contando uno acá también que hizo con la comunidad de arte y demás es darse cuenta de cómo cada uno aporta porque no es el trabajo de fundación no es el trabajo de Ali no es el trabajo de Lauri sino es el trabajo de todos con un mismo objetivo que es la educación ambiental y promover en cada una de las comunidades con la que trabajamos ese amor por la naturaleza y esa pasión por cuidarlo y eso es lo que nos une hoy ya seamos personas que trabajan con el turismo con la comunicación con la educación eso es lo que nos une hoy y es lo que invitamos muchísimo a que cada uno aborde y también el abordaje con diversas poblaciones no sé yo menciono a Dani que Dani trabaja en por ahí hay otro docente que está también ahí también esto poder incluir a todos en la elaboración de los proyectos que nosotros hacemos y también poder empezar a mirar esa mirada de cómo hacer los contenidos y lo que hacemos más accesible para todas las personas eso también es una tarea que nos queda que no solamente es para las personas con discapacidad sino para las comunidades para los pueblos originarios para personas que hablen otro idioma o personas que de pronto no tengan lectoescritura pensar cómo podemos nosotros crear un proyecto completamente accesible e inclusivo así que eso también es algo que sumo mucho y me encanta ver que se van sumando personas de diferentes líneas a esto no sé si alguien más Gladys está levantando la mano Gladys perfecto buenas tardes bueno yo soy estudiante de 155 estoy estudiando te diría y vi una una escuela a 50 kilómetros de acá y lo que ustedes decían cómo se ocupaban la maestra de una escuela rural de llevar las cartas que se escribían los chicos seguir el seguimiento de cómo aparte de darle los alimentos los escribían y porque no tenían algunos no tenían la tecnología de de un celular o una computadora y la verdad que me pareció muy muy linda esa experiencia que volvían a escribirse cartas la la directora se ocupaba con el auto de llevar casa por casa hay que ajustarse a las realidades seguir con la educación que no hay no hay límites no hay fronteras que puedan pararla totalmente y nuestro rol como educadores es que si se surge una barrera bueno la vamos a saltar la vamos a bordear pero vamos a hacer todo lo posible porque la educación llega a todo totalmente no hay nada yo tengo y sigo estudiando no totalmente Gladys eso es no 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 impensable pensar en la edad o sea lo importante es lo que tenemos en el corazón y lo que queremos hacer con pasión eso es totalmente excelente no muchas gracias muchas gracias bueno no sé alguien más donde nos quiere compartir a ver yo voy si levantan la mano yo veo solo algunos porque vieron que somos unos cuantos conectados si mejor anímense y hablan y si hablan directamente no hay problema bueno yo por acá no y en los comentarios tampoco no Emi hola buen día soy Nati de la escuela 8 no estoy estuve calladita llegó tu momento se va a extrañar mucho el festival que para la escuela para mis alumnos siempre era un incentivo que movilizaba toda la escuela no solo los grados que iban a participar sino toda la escuela era algo esperado y estoy viendo cómo suplantarlo de alguna forma cómo suplantar ese incentivo me pareció genial cómo simplificaron los pasos del proyecto quiero destacar estamos teniendo un problema pero no es un problema digamos en mi escuela que estamos ahí discutiendo el eje del proyecto y bueno Nicolás cuando dijo esto de tener en cuenta que el objetivo del proyecto ambiental no es lo mismo que los objetivos pedagógicos me cayó así como del cielo estuvo buenísimo el martes mismo lo tenemos en el Ateneo eso que creo que nos va a solucionar un montón de problemas estamos elaborando un proyecto institucional es muy difícil que sea auténtico es tan difícil porque es reunir los intereses y de todos así que bueno yo esto el martes lo llevo al Ateneo del proyecto institucional me pareció súper interesante y también el tema de los líderes de tareas yo creo que va a aliviar mucho porque siempre siempre hay uno que es el que empuja y empuja pero esto de los líderes de tareas me pareció una idea genial uno a veces está tan metido que no puede ver estas cosas y bueno les quería agradecer la verdad me llevo un montón de herramientas para para trabajar el proyecto institucional así que bueno Laura tu gato es protagonista te aviso mandale un saludo sale por atrás está en todos lados bueno y muchas gracias muchas gracias la verdad los aportes muy interesantes y valiosos muchas gracias Nati bueno la verdad que es lindo verlos escuchar y leer algunas de las cosas que están por ahí no se olviden pueden escribirnos todas las dudas que tengan todos los comentarios nosotros estamos para también que ustedes nos digan qué cosas quieren también que mejoremos o sea no todo está perfecto y creo que parte de los aprendizajes también es que nos digan qué cositas nosotros podemos mejorar así que por favor escríbanos si quieren en el chat o ya directamente al mail que Emile les estuvo ahí compartiendo del departamento educativo y bueno nada queremos darles las gracias de verdad que se sigan sumando los sábados con nosotros eso es hermoso no se olviden que les vamos a mandar el pdf después por mail si no después cualquier cosa si alguno no les llega calculen que lo vamos a mandar a finales de la próxima semana y les vamos a mandar ese pdf si alguien no les llega escríbanos que les vamos a pasar la información y nada de verdad que los esperamos para la próxima que va a ser una charla más como de experiencias en primera persona nos van a contar un grupito de docentes el trabajo que fueron realizando en un instituto y en un colegio nos van a contar más su proceso porque también está bueno darle la voz igual que como ustedes participan darle la voz a los que trabajan y lo hacen más en la escuela como tal así que después les vamos a mandar la invitación para que estén atentos y si nos siguen en las redes bueno ahí también la van a ver así que no sé Nick si quieres sumar algo o ya nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo creo que está todo dicho quedamos en contacto nos escriben para esto para lo que sea estamos a disposición muchas gracias muchas gracias por estar creo que hoy batimos récord de colaboradores un saludo especial a mi prima que siempre me está ahí haciendo el aguante vamos y bueno eso es todo nos vemos la próxima y atentos a que le vamos a mandar el material muchas gracias fíjense mucho y disfruten este finde y sigan disfrutando el día del maestro que es todos los días realmente adiós 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 muchas gracias hasta la próxima igual chau chau Raúl chau Dani que bueno verte chau chau nos vemos gracias chau chau se viene una tormenta acá ay chau 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 un abrazo se vino la lluvia estaba anunciada igual para estos días lluvia también acá por capital pero vamos a ver chau chau besitos nos vemos chau 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 a ver como apago donde apago también dice adiós adiós presente en toda la charla el gato siempre a ver espera que no me fui tienes que darle salir eso no no me fui ¿dónde estoy aquí? acá listo bueno dejo de grabar en este momento dale hola 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 hola